Amada mía Más vanirá, la noche esplénderá, de miles de luces, y a nuestros espacios sorriderá. Prima que la aurora, risorga ancora, no dejará fugir esta noche blu, que no volverá. Más de un azul azul, amante el cielo, canta el Señor, y le llena el cuón del profundo de las flores. Amada mía, esta noche o mai, mi bacerá y te baceró. Amada mía, en vuestro encanto, padeando un canto de nuestro amor. Amada mía, en vuestro encanto, padeando un canto, padeando un canto, padeando un canto.